Cuarto VIP, volviste loco cuando te vi, contigo me envolví, pues en la playa te reconocí Me gusta en su bar, vamos pa' Miami en el Ocean Drive Y dame una ride, en la vía a la playa con la mente en high Andamos pa' Miami en el Ocean Drive Y dame una ride, en la vía a la playa con la mente en high Andamos on fire, fire, andamos on fire, baby Andamos on fire, fire, andamos on fire, baby Más caliente que el sol, la toco y hacemos vapor Como cristiano yo te meto un gol, y tú cantando en un Super Bowl Me gusta cuando te pone el petirol, me lo hace bien rico Parece menor, pero tiene veintipico Si quieres el veneno yo te lo aplico, tiene jugoso ese crisco Estamos a fuego, ella lo arma y yo lo prendo Me gusta su vibe Vamos pa' Miami en el Ocean Drive Dando una ride, en la vía a la playa con la mente en high Me gusta su vibe Vamos pa' Miami en el Ocean Drive Dando una ride, en la vía a la playa con la mente en high Estoy on fire, fire Estoy on fire, baby Estoy on fire, fire Estoy on fire, baby Cali Mi nena Tirena me llena, me quema con su piel canela De otro planeta y llega y se entrega Me embruja, me cela Todo dilumbra, me gusta tenerla Mi herradura de la suerte Todos, todos quieren tenerte Siempre me daña la mente Una pepa para el inconsciente Vamos en el coche Mercedes o Porsche Yoga, van a ir tu dolce Te dimos to' la noche Me gusta su vibe Vamos pa' Miami en el Ocean Drive Y dame una ride, en la vía a la playa con la mente en high Andamos en high Vamos pa' Miami en el Ocean Drive Y dame una ride, en la vía a la playa con la mente en high Andamos en high Andamos en fire, fire Andamos en lie Andamos en fire, fire Andamos en lie Bebé Eh 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 Tú sabías Que te iba a pasar Eh Eh Por hijo ni llega pa' Cali Dime Puri Los Super Saiyan Los verdaderos poderes Eh 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 Eh